Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí, empaparme de tu voz, oraré cuando el día llegue al fin, y en la luna me verás, escribiendo esta canción que dice, por una gota de tu voz. Este año 2012 nos encuentra en un gran desafío dentro del programa de recreación y deporte. Por primera vez, desde esta institución, en la cual todos formamos parte como CILSA, estamos llevando adelante por primera vez el primer campus de básquet sobre silla de rueda, destinado a las cuatro escuelitas de básquet que tenemos en nuestro programa de recreación y deporte, como la escuelita de Villa 20, de Lugano, la escuelita de básquet de Náutico Acoa, y nuestra escuelita de básquet de la ciudad de Santa Fe. Realmente es un orgullo estar en la organización, trabajando con los chicos, creemos que el nivel inicial de las actividades es trabajar para el futuro, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel social, con la educación de estos chicos en su vida independiente. La idea es intercambiar experiencias y hacer un desarrollo general de vida y de cuidado de salud y volcado después en el deporte. Buscar ese intercambio que se logra también y que se puede lograr seguramente fuera de la cancha de básquet. Los chicos están muy contentos en el poder compartir, aprender y jugar con sus pares, así que me pone muy contenta ser partícipe de esto. Venir a hacer recreación, a hacer básquet en silla de rueda, le mejoró el ánimo, eso es lo que notamos un poquito más, más dado, y estamos contentos. Lo que él le haga bien, a nosotros nos hace bien, como padre, porque lo que más queremos es que él esté bien. Y los chicos encantados de estar acá, disfrutando de las instalaciones, disfrutando de este microestadio que es espectacular, de primer nivel, y bueno, con todas las comodidades que ellos no suelen encontrar en muchos lugares, como acá. Muy contento y bueno, gracias a Cilsa y gracias a todos los compañeros, a los padres y a todos los chicos de las otras escuelitas y de Santa Fe. Por esta bienvenida y por este recibimiento. Gracias. El deporte me dio independencia, bueno, sentido a la vida, digamos, porque lo que hizo el básquetbol es que yo crea que puedo hacer deporte como todos los demás. La verdad que es una experiencia muy linda, aprendí mucho y esta nueva experiencia que estoy pasando, la verdad que me gusta y quiero ir por más. Sé que puedo mucho más y las oportunidades no las voy a perder. Y acá en el campus estoy empezando a valerme más por mí mismo, porque no estoy todo el tiempo con mi mamá o con mi familia. El campus me dio una independencia bárbara y puedo hacer todas las cosas yo misma, yo solo. Me gusta Cilsa y el poli deportivo tiene todas las adaptaciones para un discapacitado. Todos los que hacemos Cilsa, realmente estamos orgullosos de todo esto. Y esto es solo el comienzo. Si Dios quiere, para el verano tenemos nuestro segundo encuentro, seguramente con nuevas caras. Lo estamos esperando. Por encontrar una verdad, abra el cielo de mar en mar. ¡Felicita, vamos! ¡Felicita! Una nota de tu voz.